La Dirección General de Centros Pedales inauguró el cuarto festival Yo Cambio, con el objetivo de dar a conocer los avances del programa y mostrar también el talento de los privados de libertad. Juan Turcios es uno de los privados de libertad en proceso de rehabilitación y reinserción, que participa del cuarto festival del programa Yo Cambio, lo que le ha permitido desarrollar su talento a través de la pintura y demostrar que cuando se quiere, se puede cambiar. Agradezco al Yo Cambio porque me dio la oportunidad de aprender lo que es el arte de la pintura, entre dominar como el abstracto impresionismo, surrealismo, cubismo y entre ellas muchas formas y muchas técnicas de pintura. Agradezco mucho al Yo Cambio, ya que poco tiempo fui alumno y luego fui maestro. Tengo año y medio desde que comencé a pintar y creo que lo hago un poco bien. En el festival Yo Cambio se puede observar una muestra de lo que serán las industrias penitenciarias de El Salvador para promover los productos elaborados por privados de libertad, en cada uno de los 91 talleres con 27 especialidades. Es completamente gratis para la familia salvadoreña, la sociedad, y en él estamos mostrando los diferentes programas que se desarrollan en el interior del sistema penitenciario. El programa Yo Cambio reúne, digamos, programas técnicos, educativos, tratamentales, trabajo penitenciario, elaboración de diferentes tipos de productos, en hilo, madera, pintura, alimentos, es decir, es parte de todos los programas de rehabilitación que realizan los privados de libertad. Y hemos sido testigos de lo que hemos ido transitando desde entonces. Todo lo que ha significado la rehabilitación en el sistema penitenciario, la mejora de las condiciones carcelarias, volver las cárceles del país verdaderos centros de rehabilitación. La inauguración contó con la visita de la embajadora de Estados Unidos, quien pudo constatar el trabajo que realizan las personas en procesos de rehabilitación y reinserción social. La gente que está mirando, escuchando, vale la pena visitar y para ver que estas personas están creando los productos y también apoyar esta parte del proceso de rehabilitación y mostrar que sí, las personas pueden cambiar sus vidas, pueden seleccionar un camino diferente y merecen nuestro apoyo. Esta feria estará habilitada al público de manera gratuita del 20 al 22 de noviembre en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en donde podrá encontrar una diversidad de productos.